Yo no conozco los problemas, las luchas que ellos tienen, interiormente como exteriormente, mas el Señor conoce las necesidades de cada uno de ellos, mi Dios, así como el Señor un día me libró, así como el Señor un día me dio paz, yo te pido ahora mi Padre, ven en este momento, sobre la vida de todos ustedes. Un gesto de gratitud y solidaridad, llevando para estos hombres, con tan sacrificada labor, un desayuno preparado con dedicación por los voluntarios de la Unisocial. Amigos, aquí nos encontramos con los bomberos de la policía en compañía del Capitán Felsi Calderón. ¿Cómo usted ve este gesto que fue realizado? Buenos días, Pastor. Agradecido. Agradecido con ustedes, agradecido con Dios primero, porque nos han demostrado que no solamente es una parte espiritual, sino también la parte humanitaria. Gracias, Pastor. Hemos compartido un riquísimo desayuno, una solidaridad tremenda con nuestros efectivos policiales, porque ellos se han sentido que son parte de una gran sociedad. En sí, no hay palabras, Pastor. Les agradecemos muchísimo por su visita y por todo ese gesto que han tenido durante todo este tiempo para con nosotros. Y aprovechando la oportunidad, Capitán, nosotros queremos hacer un llamado a la ciudad de Trinidad, ya que nuestra iglesia está funcionando como centro de acopio de alimentos no perecederos para poder ayudar a las personas más necesitadas. Hemos compartido con ustedes al llevar algunos alimentos, víveres también. Hemos llevado desayunos, cena que ustedes han hecho, y que es necesario el aporte de la gente. Es necesario porque ustedes están llevando a aquellas personas, a aquellas familias que más lo necesitan. Por favor, si alguien tiene una cosita de más, no está en recurrir hacia la iglesia, y para que dejen esos alimentos y ellos puedan ir y dejárselas a las personas que más lo necesitan. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, usted puede pasar por nuestro centro, acá en la ciudad de Trinidad, en la calle Nicolás Suárez, entre Avenida del Mar y Félix Pinto, y dejar su alimento no perecedero que nosotros estaremos haciendo llegar a las familias más necesitadas aquí en la ciudad de Trinidad. Estamos ahora acompañando aquí el trabajo de la Iglesia Universal y el Grupo Unisocial en el barrio Emanuel, aquí en la ciudad de Trinidad. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Keiler. Keiler, ¿qué le parece este trabajo de bien social que está realizando el Grupo Unisocial? Gracias, que no están teniendo un plato de comida, porque no hay vívera, no hay nada, no hay trabajo. No teníamos nada para comer, no hay nada, no salimos, no podemos salir a ningún lado. Estamos muy agradecidos y contentos, porque por lo menos nos vamos a echarnos como algo en el estómago. Este ayudo está siendo de mucho significado. Claro, pues pastor, como no, hay que agradecerle a Dios y a usted, a todos los que nos han traído esta cena. Agradecida, ¿no?, en esta tarde que nos ha bendecido con un platito de comida, ¿no? Mire cómo Dios es tan grande que ha llegado, la comida está hecha, pastor, ¿no? Y siempre uno tiene que pedir a Dios que todo viene, ¿no? Que Dios le bendiga, pastor, estamos muy agradecidos. Y nosotros agradecemos a todos los que han hecho posible que vengamos a estar acá, en esta tarde. Al cuerpo de bomberos, a las personas que han hecho llegar sus donativos. El proyecto Unisocial cumple así su misión de llegar a los más necesitados. La verdad, esta es una obra muy bonita y la verdad, de mucho apoyo para la sociedad que en estos momentos es donde más lo necesita. Por mi parte y por parte de los bomberos de Trinidad, bomberos de la policía, felicitarles por esta acción que están tomando. Hay una multitud de personas que se han hecho presentes en esta cuarentena. Aquí estamos sirviendo el majadito para todas las personas del barrio El Rosario. Agradecido con Dios por brindarnos este pequeño alimento y a toda la gente que lo ha preparado, ¿no? Agradecerle de todo corazón. Señor, mi Dios y mi Padre, yo te agradezco por todos aquellos que han hecho posible este alimento. Mi Dios, venga, consagrar este majadito, consagrar al Señor. Esto es una bendición de Dios que nos están dando. Gracias a Él, esto nos sirve de algo de los que estamos en esta cuarentena. Y bueno, es para nuestro bien de nosotros, para que nos salgamos, para que nos protejamos. ¿Qué le parece la experiencia de poder estar ayudando a las personas, trayendo el alimento? Es muy gratificante para nosotros servir, ¿no?, a las personas que están pasando por necesidades, ¿no? Ojalá podamos hacer mucho más por las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!